El otro día iba por una calle con mucho tráfico Y al llegar al semáforo, un coche pegó un frenazo Un policía lo detuvo Atravesé el parque y ¿a quién crees que vi? Por supuesto tenía compañía Llegué a la parada del autobús y estaba en obras En aquel momento decidí bajarme la última canción de Juanes Con mi nuevo teléfono Music Convierte los ruidos en la mejor música Disfruta de tus canciones favoritas cuando quieras Bajándolas inalámbricamente con Sprint Speed Llévate el Music de LG con cámara integrada Que guarda hasta 4,000 canciones por $99.99 Después de un reembolso por correo de $50 Sprint, más allá